bueno, pues proseguimos con la clase estamos hablando precisamente de todos los elementos que conforman el documental, vemos la profundidad vemos también que tiene que tener ciertos elementos para poder captar la atención de nuestro televidente o la persona que vaya a observarnos bueno, pues damos un minutito para que se acaben de integrar las demás personas a la clase bueno, pues me había quedado precisamente en este en esta parte esto también ustedes lo están viendo en, o ya lo vieron, en mensajes icónicos a donde nos dicen que es importante esto de los espacios esto de las pausas, tanto los sonidos como también en lo visual cuando nosotros estamos atacando como me refiero a atacando le estamos dando mucha información a nuestro espectador que es normalmente la información que le damos es por las imágenes y también es la forma en cómo le damos las imágenes que en este caso son los encuadres los movimientos de cámara y también la incorporación de efectos especiales como pudieran ser cortinillas como pudieran ser igual gráficos o gráficos en movimiento todo esto le estamos dando bastante información muchas veces o no muchas veces lo que nosotros tenemos que hacer o cómo funciona el ser humano es precisamente si nosotros queremos hacer que reflexione le vamos a dar tiempo para que lo haga cómo es cuando nosotros ponemos una pantalla en blanco o de cualquier color seguimos con la música de fondo y con la narración eso hace que no lo soltemos sino al contrario va a reafirmar y en su cerebro el espectador va a unir toda esta información que nosotros le estamos dando y por eso muchas veces es recomendado eso el poner mucha información tampoco quiere decir que esté mal son técnicas por ejemplo cuando nosotros vemos una película de acción tipo los Avengers si nosotros nos fijamos hay ciertos bloques en los que se están peleando y efectos especiales y esto que el otro y nosotros de repente nos quedamos viendo la espectacularidad de los este de los movimientos luego a veces ni siquiera nos damos cuenta cuando algo está mal o está truqueado o tienen algún error por ejemplo cuando vamos con la acción cuando vamos con el movimiento y esto tiene que ver con el movimiento sacádico de los ojos el movimiento sacádico no sádico sacádico tiene que ver precisamente con las cuencas y el movimiento del nervio de ahí viene el término sacádico entonces nosotros siempre estamos moviendo los ojos incluso cuando ustedes alguna vez han visto dormir a sus hermanitos o sobrinitos o primitos si ustedes le ponen atención el niño está durmiendo pero los ojos siguen en movimiento es un acto reflejo precisamente porque en nuestra mente se crean este imágenes y estas imágenes nosotros en nuestra mente estamos viendo por así llamarlo una película un video o estamos viendo las escenas y en esas escenas hay movimientos los ojos reaccionan a ese tipo de estímulo y es por eso que estamos durmiendo y nuestros ojos se mueven a mayor intensidad de la acción que hay en nuestros sueños es mayor el movimiento si nosotros tenemos un sueño apacible no hay tanto movimiento esto se dieron cuenta algunos médicos por ejemplo las operaciones cuando alguien opera ni lo ponen en el efecto de la anestesia está este de alguna manera digamos de una manera de una forma médica narcotizado es decir lo desprenden de su realidad luego a veces cuando están este los que han este tenido alguna operación pueden dar este de alguna manera constancia de esto no sueñan dicen me perdí y en eso este de que no hay sueño los ojos no se mueven de hecho no hay un control de los ojos hasta incluso como están narcotizados pueden este estar en la operación y momentan en vertebrir los ojos pero no ven simplemente es un acto reflejo por eso la mayoría cuando los operan les ponen un diurex digo una cinta en los ojos para evitar eso sobre todo para que no se lastimen con la luz sobre todo para protegerlo de la luz entonces de ahí se dieron cuenta y de ahí salió esta determinación la denominación del movimiento sacádico de los ojos entonces también como nosotros cuando creamos un audiovisual que en este caso sería nuestro documental sobre todo estoy hablando de documental en video porque hay documentales gráficos hay documentales sonoros estos obviamente se entiende su naturaleza y vamos a seguir con el audio entonces ya como lo han visto también en la otra materia de mensajes icónicos ustedes vieron esto del audio entonces aquí rápido voy a mencionarlo el audio entonces en el audio son sonidos pero también vamos a clasificar los tipos de sonido entonces tenemos el sonido sincronizado es este el sonido de acompañamiento capturado durante la grabación es decir el sonido que está presente en esta realidad histórica por ejemplo ahorita yo que estoy en clase está este sonido siendo grabado tanto lo que yo digo luego en ocasiones cuando pasa el carro de la basura o que pasa la señora ahí de se compra fierros viejos y etcétera eso sería parte de este sonido sincronizado pero después lo vamos a ir separando y tenemos la música que la música es parte fundamental cuando reconstruimos una realidad por ejemplo ahorita pues no hay música este pero si yo fuera yo tuviera yo tiempo y tuviera yo alguien que me ayudara aquí le pusiera mira en tal parte de las diapositivas vamos a poner música música de este tipo por ejemplo cuando les estaba yo hablando de la necropolítica por ejemplo yo le dijera que tal aquí parecería de fondo una música un poco así como dramática no de espanto dramática para realzar precisamente y que tenga yo más atención sobre eso se llama de mi auditorio y ya me acordé de los de los autores uno de ellos es Maltus y el otro es Adril Nembe tiene una persona mejorada bien del apellido es N-Bembe si N-E-B algo así es M-M-B bueno este vamos a ver que la música y el silencio que hablamos que es importante el silencio el silencio se utiliza para ocasionar un cambio de ánimo del espectador o para agudizar la atención de lo que está ocurriendo visualmente o para ponernos a reflexionar cuando estamos en radio también es recomendable hacer una pausa para este que nuestro auditorio o en este caso el auditorio dijera que es lo que le acabamos de decir pero las pausas no deben ser muy prolongadas porque si son muy prolongadas se pudiera interpretar como un fallo del un fallo técnico o un fallo del sistema de repeteo ya no escucho este se le fue la onda este no sé algún problema ¿no? entonces nuestro en radio nuestros este silencio deben de ser muy breves también aquí bueno aquí en televisión o en en los audiovisuales lo que les decía de rato podemos hacer una pausa poner la este la pantalla en blanco incluso no decir nada o seguir con la narración y eso va a hacer que el nuestro auditorio este dijera bien la información y de aquí vamos a tener los efectos de sonido entonces los efectos de sonido son los que nos van a ayudar a realzar nuestras escenas aquí en los efectos de sonido que también me creo que lo han visto en la otra materia están los conocidos como follies los follies son sonidos que nosotros exaltamos o que a veces no existen en la naturaleza o que existen pero que son muy imperceptibles ya lo decía en una ocasión cuando nosotros caminamos en la arena nosotros no escuchamos cuando se camina en la arena necesitaremos estar este recostados para escuchar el sonido del paso de la arena pero para nosotros resaltar nuestra imagen que es lo que hacemos le ponemos este sonido y generalmente son hojuelas de maíz con algún este con madera que le vamos apachurrando y lo grabamos y ya lo metemos en algún este programa de manipulación de sonido como puede ser Pro Tools y ahí ya le damos eco reverberancia en fin para que este complemente a nuestra este nuestra escena visual estos son los efectos de sonido o si estamos entrevistando una persona y esta persona estamos en una fogata nosotros alcanzamos a escuchar como truena la madera cuando se está quemando pero probablemente ese sonido es muy sutil y a veces el micrófono de nuestra cámara no lo graba que es lo que nosotros hacemos utilizamos los efectos de sonido en este caso los follies y ponemos un este el efecto típico que es este un celofán y lo grabamos y ahí le damos también este ya sea la velocidad ya sea la profundidad ya sea la reverberancia para que se escuche más natural y entonces escuchamos ahí como está la fogata o este quemándose la madera aunque no es la madera para eso nos van a servir los efectos de sonido que también es válido dentro de los este documentales porque es una parte de complemento ah si en caso fuera de que estamos por ejemplo haciendo un reportaje de como este se hace una cremación humana ahí sí este no tendremos que poner efectos de sonido ¿por qué? porque estaremos alterando también hay que tener mucho cuidado cuando sí se puede y cuando no este si nuestra escena trata de cómo se está cremando el cuerpo humano aquí lo que vamos a necesitar sería este un sistema de microfoneo mucho más avanzado que son estos micrófonos que tienen una base y que es este un sistema muy avanzado se llaman sonidos sonicos que lo cual este este está el micrófono y está atrás y vamos direccionando para que este se capte muy bien el sonido y lo que podemos hacer es amplificar ese sonido con algún programa de este de edición de audio eso sí lo podemos hacer pero no estamos alterando eso es lo que se recomienda en los documentales en el reportaje sí podemos utilizar los follies en el documental no tanto por eso vemos que vamos a esta pequeña diferencia en los reportajes vamos a tener cierto permiso y no va a ser mal visto en un documental si no podemos alterar mucho con efectos especiales y todo esto o sea no debemos de exagerar ¿por qué? porque eso le quitaría credibilidad a lo que nosotros estamos documentando entonces hay que tener cuidado con eso luego seguimos con la narración dice esta puede ser la voz de autor del documental o la voz de algún otro participante entonces aquí es como mezclamos las voces y tenemos también el voice over que es la voz de alguien más que en este caso puede ser la de nuestro narrador tenemos una escena donde están los dos personajes intercambiando diálogos y también podemos tener una tercera voz que nos va ir guiando por ejemplo puede decir estamos en la cárcel del condado tal o de tal país de tal estado y a donde se vive en esto y ya ponemos a los dos personajes teniendo diálogo para eso nos sirve la voice over aunque también la voice over es lo que dice o lo que piensa nuestro personaje pero no lo dice entonces podemos tener la imagen de la persona y que está él con su voz diciendo algo ¿no? ¿por qué maté? un ejemplo me refiero al ejemplo de la de la de la prisión entonces tenemos este prisionero no nos dice nada y podemos meter ahí la voz del mismo personaje que diga ¿por qué lo maté? o ¿por qué lo hice? o estoy pagando justamente lo que hice entonces no lo dice pero está la voice over muchos también le llaman voz en off entonces cuando vean la voice over o voz en off se trata de lo mismo nada más que lo llaman de diferente manera los autores luego hay una gran confusión a ver y como bien nos dice Rabiner este estudioso nos dice al igual que en el trabajo literario la efectividad de un documental y su voz final son profundamente afectadas por el punto de vista elegido muchos ejemplos no son puros ya que concurren a varios puntos de vista según las necesidades frecuentemente la originalidad y la fuerza de un punto de vista se revela de mejor manera con la juxtaposición otro contrario los tipos de documental de punto de vista son entonces Rabiner nos empieza a decir a ver hay documentales pero también hay puntos de vista y si se trata de un trabajo literario es decir documentado no solamente lo que capta la cámara sino también lo que yo investigo por eso habla de un trabajo literario y la efectividad de un documental y su voz final son profundamente afectadas por el punto de vista elegido o sea que también aquí tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos un documental y como lo vamos manejando sin que se contraponga tanto lo que nos está diciendo los personajes que están dentro de nuestro documental como lo que nosotros estamos direccionando a eso se refiere y por eso nos dice que hay diferentes tipos de punto de vista del documental el primer punto nos dice es el punto de vista del personaje principal cuando estamos documentando dice la película es vista o en este caso el video película también aquí hay que ver que muchas veces los documentalistas siempre se van con la idea del cine pero ya en la actualidad generalmente utilizamos más el video la película es vista a través incluso puede ser narrada por el personaje principal este personaje principal a veces puede participar mucho o poco ser espectador o ser protagonista como también puede recontar hacer un recuento o hacer una representación de los eventos o sea puede hacer una escenificación por ejemplo vamos a ver voy a poner el ejemplo de Rosario Robles vamos a suponer que ya Rosario Robles salió de la cárcel bueno ya vamos a suponer que sea inocente y entonces alguien puede hacer un documental de eso ¿no? de qué proceso vivió quiénes estuvieron implicados y probablemente pues no va a atraer a los implicados ¿no? pero ella puede ser todavía el personaje principal y tener interacción con un personaje que represente alguno de los personajes de la realidad histórica que ya vivió entonces el personaje principal esa es la visión ¿no? de un documental en este caso sería la verdad de Rosario Robles y Rosario Robles es el personaje principal ya sea que ella no los cuente no los puede representar o puede tener un narrador ya simplemente ser participe de todas las escenas y algunas declaraciones que va a dar eso es este cuando hablamos del personaje principal múltiples personajes dice se interesa establecer los mecanismos de causa y efecto experimentados dentro de un grupo o clase de la sociedad cada personaje usualmente representa un componente de la escala social siendo el objetivo de construir una textura diferente donde se contrabalancean puntos de vista para mostrar quizás el proceso social y su resultado ejemplo voy a decir con ejemplo de la cárcel en la cárcel puede haber múltiples personajes tanto puede ser los reclusos el personal de vigilancia y los familiares si nosotros vemos un documental por ejemplo este documental que también estuvo mucho de moda hace algunos años que fue este de ay presunto el presunto inocente algo así este que hablaba de este personaje que fue acosado injustamente y que llevó este precisamente todo un proceso y que por este por el interés de unos documentalistas hubo una revisión de su caso se revirió el caso y entonces vieron que había irregularidades en el proceso y por eso este después del documental salió el el como se llama este presunto inocente bueno esta persona que era inocente pero que le tuvieron que echar la culpa a alguien y que fue ahí lo dice en el documental que estuvo en el momento menos indicado y pues nos metieron a la cárcel y aparte pues era pobre no tenía dinero para este para solventar un juicio y desgraciadamente esa es parte de nuestra realidad yo como estudioso de derecho les puedo afirmar eso suena cruel decirlo pero es nuestra realidad la justicia en México es para los que tienen dinero y para los que tienen conocimiento porque tú no podrás tener dinero pues si tienes conocimiento sabes cómo mover que este interpretar las leyes a tu favor y también no solamente las leyes sino también verificar el debido proceso ¿qué pasa cuando uno es pobre y cuando uno no tiene dinero? pues primero desconoce qué es el proceso y cuáles son las fases del proceso desconoce también cuál es la tipificación del delito y que si tiene agravantes o no tiene agravantes y que tiene derechos ¿no? precisamente para el debido proceso ¿qué pasa cuando alguna persona que es pobre ignora cuando me digo ignorante no me refiero que no sepa nada sino que ignora este lo jurídico lo apresan se lo llevan le pueden este implantar este cosas y a lo mejor no cometió un crimen grave y lo este lo hacen grave o pueden crear ciertos este ciertos delitos y si desconoce pues este lo meten a la cárcel entonces desgraciadamente así funciona la este la justicia en México si aunque si tú no sabes pero tienes dinero y le pagas un buen abogado te va a sacar pero si no tienes dinero y no sabes vas a estar en la cárcel si no tienes dinero y sabes este vas a buscar los medios y no me refiero tanto económicos sino los medios para que puedas salir de la cárcel entonces y no solamente pasa en México pasa en gran parte del mundo esa es nuestra realidad bueno ya me clave mucho en eso nosotros hablamos de múltiples personajes entonces cuando un documental va a ser más amplio va a tener la visión de diferentes personajes que en este caso serían los familiares de los reos los reos y los este los guardias incluso también la sociedad algún transuente en la en la calle perdón en la calle que nosotros le podemos pedir opinión que piensa de la criminalidad o que piensa de de las personas que están dentro de la cárcel entonces ya tenemos múltiples visiones de este documental también vamos a tener una visión muy personal dice en este caso el punto de vista es despreocupado y subjetivo es el director quien incluso puede narrar el documental el director puede presentarse frente de la cámara en el papel de un reportero o catalizar como también puede presentar sus opiniones de manera de ensayo visual o cinemático un ejemplo a lo mejor ustedes pueden decir yo voy a hacer un documental acerca de el maltrato animal y dentro del maltrato animal voy a ver de los perros que son recogidos por la perrera municipal a lo mejor ustedes tienen mucha información y ustedes quieren ser precisamente no solamente poner la visión dentro del documental sino también narrarla entonces van a poner tanto como creador del documental como también participante del documental entonces en el ejemplo de los perros ustedes pueden estar frente a la cámara y expresar y va a ser una visión muy subjetiva también se vale eso pero aquí entraríamos en este pequeño dilema que nos dice el documental que debe de ser objetiva y entonces aquí va a entramos que no es difícil pero si es muy complicado hacer un documental objetivo con una pequeña participación subjetiva va a ser objetivo el manejo de la información pero va a ser subjetivo la presentación de la información que cuando a veces no lo distinguimos luego si nos quebramos el coco bueno a ver según la regla del documental y del report que esto también aplica para el reportaje nos dicen que deben ser muy objetivos pero al estar yo presente ya se volvió subjetivo sí pero vamos a ver que el manejo de la información es objetivo pero la presentación puede ser muy subjetiva entonces ahí es un pequeño de hacer un una ponderación nos vamos con omnisciente el documental puede ser omnisciente que es decir que el enfoque de este tipo de documental se mueve libremente en el espacio y tiempo para sugerir una conciencia multifacética típicamente se utiliza una narración en tercera persona para expresar un punto de vista colectivo en vez de personal ilimitado el punto de vista de un documental omnisciente es a donde metemos varias disciplinas por ejemplo sigo con con el con lo del maltrato animal de los perros ahí si yo no quiero ser omnisciente voy a hablar desde lo social como la población o el número o está afectando o por qué existe este control de animales ¿no? vamos a verlo desde lo jurídico que sería el derecho animal y aquí haré una especificación que es el ser humano quien crea este derecho porque los animales no al no ser razonado razonado razonables perdón obtener el uso de la razón igual que el hombre si tienen su uso de razón pero muy limitada entonces el hombre quien hace efectivo la reglamentación del derecho animal y lo biológico y también lo demográfico estamos hablando jurídico biológico social y hasta incluso también nos podemos meter un poco en lo espiritual ¿no? hay muchas personas que creen que los animales tienen alma y que también tienen hay fantasmas de animales etcétera etcétera también nos podemos meter desde ese este ámbito eso va a ser que nuestro documental sea omnisciente ¿por qué? porque está en una gran mayoría de disciplinas pero también se vuelve omnisciente porque le vamos a meter un narrador entonces ustedes acuérdense cuando vieron en otra materia el tipo de narrador que hay narrador secundario narrador protagonista narrador antagonista narrador omnisciente narrador participante entonces habla omnisciente el narrador omnisciente es donde está en todas partes entonces este este tipo de reportaje va a tratar de imprimir o tener esas características más bien este tipo de documental y tenemos por último el documental reflexivo el documental reflexivo es cuando se estructura un producto de manera que la audiencia asuma que el productor la producción y el producto en sí son coherentes en su totalidad el espectador no solamente se da cuenta de las relaciones pero se percata de la necesidad de tener ese conocimiento la reflexión al accidental o deliberadamente tras tocar la pretensión de que estamos observando la vida en vez de una película o un audiovisual cuando somos más ponemos más énfasis en que realmente está pasando esto o el fenómeno que estamos presentando dice reconoce que todas son articulaciones estructuradas creadas por el realizador y no recursos auténticos objetivos y verídicos entonces cuando nosotros hacemos un tipo de documental reflexivo precisamente esa es la primera finalidad con este documental que es lo que pretendo dar a conocer este presentar a profundidad el tema o presentar el tema de que causa un efecto y que ese efecto sea la reflexión un ejemplo es por ejemplo estos documentales que nos pasan de que está pasando ahorita con los mares como este el aventar o arrojar basura a los mares ya nos está afectando y como nos hacen reflexionar nos plantean todo primero pueden ser omniscientes donde no solamente es que tiramos basura sino que tipo de basura producimos y como la basura no se degrada simplemente se hacen partículas ya han estado encontrando estudios que este nosotros ya bebemos agua que tiene nanopartículas de plástico llega un plástico al mar pasa el tiempo no se degrada no se transforma en su totalidad lo único que hace es hacerse en partículas y estas partículas pueden subir con la evaporación del agua y pueden precipitarse llegan a nuestros mantos acuíferos pasan por todos los filtros y cuando nosotros tomamos el agua estamos tomando agua con partículas de plástico y eso nos está causando muchos problemas de salud entonces cuál es la finalidad de este tipo de documentales es decir a ver primero reflexiona antes de que compres compres cosas porque hay que reflexionar que esto de la basura no solamente es poner la basura en su lugar para ponerlo en los contenedores de basura sino es dejar de producir basura dejar de consumir productos que tienen este empaques que pueden ser tóxicos que pueden ser plásticos si ustedes se fijan cuando nosotros compramos una este a ver una memoria va a tener una vida útil esta memoria tengo en mis manos es azul es de plástico yo la ocupo la ocupo que pasa cuando ya deja de termina su vida útil la tiro pero antes de tirarla cuando yo compré esta memoria no me la entregaron así vino en un empaque entonces en este empaque en el cual viene la publicidad viene la marca viene el precio viene todo lo primero que yo cuando la compro la saco y la tiro a la basura desde ahí empecé a producir basura y no importa aunque yo soy muy limpio la puse en el bote de la basura ok perfectamente yo la puse en el bote de la basura pero que pasa lo llevo cuando pasa el carro de basura separo también de la orgánica e inorgánica pero que pasa cuando llegan a los tiraderos de basura luego a veces esto de separar la basura es meramente un ámbito político llegan los camiones de basura y revuelven todo entonces a ver de donde sirvió tanto que yo esté yo separando la basura es primero luego al ser revuelta luego a veces ni siquiera se desaparece esa basura que es lo que hacen muchas veces muchos municipios ya no tienen a donde tirar la basura y se tiene que pagar para tirar la basura y como muchos municipios tienen este deudas dicen pues del erario público no tengo para este mes este pagar un un tiradero este privado de basura les dicen a los carros de basura saben que váyanse por ahí a lo lejos y tírenlo y desgraciadamente el ser humano piensa que el agua modifica todo y destruye todo y entonces generalmente vemos a los camiones de basura que tiran la basura en los canales de agua sucia dicen si lo dejamos afuera se va a hacer la pestilencia van a llegar los perros y la gente se va a dar cuenta y nos van a este amultar o nos van a reclamar pero si yo lo tiro en los ríos el cauce del agua se los va a llevar esa es una lógica muy tonta pero en fin así lo hace el hombre entonces podemos entender que muchos camiones de basura tiran la basura de esa manera y no digamos que la basura completa llega al mar la basura se desintegra alguna parte y esas partículas llegan al mar y llega todo este proceso que ya les mencioné anteriormente entonces cuando nosotros vemos este tipo de reportajes se nos llevan a esta reflexión es decir realmente necesito los productos que necesito necesito comprar tanta chatarra que este que venden los chinos ahí en estas tienditas muy bien este iluminadas que se llaman Mishimo o esto es donde compro me gustó este monito y lo tengo ahí lo tengo por una temporada luego lo tiro a la basura y la finalidad de ese monito que no me fue útil llega a los mares y llega a mi organismo años después entonces eso es como yo hago que un documental sea totalmente reflexivo voy a presentar causas efectos de las acciones de X fenómeno entonces es así como este hay una vertiente de un documental reflexivo bueno ya terminamos el temario terminamos también ya este las clases me quedan dos minutos y estos dos minutos los quiero aprovechar precisamente para recordarles que mañana a las 10 es su este examen el mismo sistema lo voy a subir a classroom lo van a contestar pero aquí los primeros 40 minutos voy a necesitar y los voy a pedir que prendan sus cámaras este para que los vea yo realizando el examen porque eso me lo está pidiendo la coordinación por algunos problemas que se hubiera en otro en otro grupo que comentaba yo este cuando iniciaba la clase entonces nomás los primeros 40 minutos me preguntaban cuánto va a durar el examen también me dice coordinación que como son exámenes opción múltiple pues máximo les vamos a dar una hora cuando son exámenes digamos normales y que son este de preguntas abiertas si damos más tiempo aquí como son opciones múltiples ya no tanto entonces nos estaban pidiendo eso que la primera parte si las este se grabaran ustedes realizando el examen preguntas las que me van a decir ahorita oiga profe mi cámara no sirve puede suceder que tengan este alguna computadora viejita de escritorio que no tiene cámara accedan a a zoom por su teléfono y por ahí pongan donde se vea que están realizando el examen además además que son separados la plataforma de zoom y la plataforma de claro no hay problema los que puedan pues si que es lo que hace cuando estamos en una lab este minimizan zoom pero se está grabando yo voy a cambiar aquí el formato para que se vean todos salgan en la pantalla y le tenga yo la comprobación de que realmente si están haciendo el examen en tipo y forma como lo está pidiendo coordinación ¿sale? entonces nos estamos viendo mañana este voy a dar estas otra vez estas indicaciones ¿sale?